Una bola, un strike con 12 outs. Entrega. Y va a ser la carrera revolcada aquí por los cerveceros de Milwaukee con ese imparable a Jardín Central. Bueno, recuerdan las veces que hemos estado y que hemos ido, que hemos hecho el viaje al Miller Park cuando elegí este equipo de los cerveceros de Milwaukee. No tenía ya nada que hacer en post temporada y que mucha gente aprovechaba porque aquí en el Wrigley no consigues boletos para venir a ver a los Cubbies y van a la... Pues así más o menos está porque, o no sé si sea que tiene por ahí el micrófono muy pegado en un área donde están los fanáticos, pero parece la verdad una reacción como 50 y 50, la afición aquí en el Wrigley Field. Lo que preocupa para los cachorros de Chicago, lo hemos visto durante toda la temporada, Omar, es que es un equipo que trabaja en rachas. Ahorita te termina el concepto. Batazo largo a Jardín Derecho, damas y caballeros, la saca del parque, estamos igualados a una carrera cada quien. Rizzo, cuatro hits el día de ayer y ahora con el cuadrangular para los cachorros. Estamos vivos todavía. Sí, señor, puso a bailar a todo el bullpen con este batazo igual a los cartones. Anthony Rizzo sale en rescate de los Chicago Cubs y estamos uno a uno. Veinticinco cuadrangulares. Esa temporada para A. Rizzo todavía cuenta, estamos en temporada regular pero un poquito extendido. Sí, señor, y ahora sí se queda mirando esa obra de arte que acaba de conectar, mira, por la parte alta del Jardín Derecho, precisamente allá en los bleachers y finalmente despierta la afición aquí en los confines amigables de Wrigley Field. Esta congestión, tres y dos. Imparable, carrera revolcada, ganando los cerveceros de Milwaukee, dos carreras de una. Echando mano de su sinker a 90 millas por hora pero ve a Lorenzo que en tremenda reacción haciendo contacto cuando ve ese envío que le queda a modo más para mandarlo a tierra de nadie por todo el Jardín Central y sin ningún problema remolcando la carrera de la ventaja. Entrega de nuevo y va a ser otro batazo remolcador. Ryan Brown responde, carrera remolcada. Una más y sigue un out y esos problemas de efectividad de los relevistas de los Chicago Cubs. Caray, hizo un esfuerzo por ahí Daniel Murphy a lanzarse en el aire en la zona de segunda para tratar de atrapar esa línea pero lo hizo sin éxito. Dos y dos y dos carreras generadas en ese tope de la octava. Bueno, fíjate que se estaba arrancando precisamente, se estaba moviendo Daniel Murphy para donde Lorenzo Ken estaba buscando quizás también el hurto de la base pero conecta muy bien Ryan Brown que luego de haber tenido de 3-0 en sus primeros tres turnos al bate, así son los jugadores de este calibre Omar. Te van a pegar cuando más lo necesitan. Uno y dos, dos outs, entrega de nuevo. Patazo largo hacia Jardín Central, esta pelota se convierte en el out número tres. Los cerveceros de Milwaukee se convierten en campeones de la división central, Liga Nacional y están celebrando lo grande. Patazo elevado y profundo por el lado derecho, se hace atrás González, se hace atrás y olvídense amigos, Cody Bellinger conectando un cuadrangular de dos carreras, rompe el empate y los Dodgers toman la delantera 2-0. Ahora sí, Cody Bellinger no depende de la decisión de los empatees allá en Nueva York, él mismo lo hace ahí con la cuenta de 1-0 aprovechando de este lanzamiento de Germán Márquez. Número 25 de Cody Bellinger y en un momento clave, importante con hombre en base de 2-0 el marcador. Ya que los Dodgers han enfrentado a Márquez dos veces aquí en Dodgers Stadium y han perdido. Patazo elevado y profundo entre el Jardín Central y el Jardín Izquierdo y esa pelota cruza la barda y aquí Max Muncy responde con un cuadrangular de dos carreras llevándose de paso a Jack Peterson y el marcador se pone cuatro carreras por cero. Con cuenta de 3-2 y Max Muncy no se le olvidó, no, dos días consecutivos con Conron aquí, uno mucho más importante de que conectó ayer allá en San Francisco. Una recta de 99 millas y la pudo aprovechar Muncy, yo creo que Bud Black tiene que salir y tiene que hacer algo porque esta ofensiva de los Dodgers está peligrosa ahorita. Walker Buehler aquí mostrando paciencia, en su primer turno recibe la base por bola y en el segundo... Saca un batazo que pica de hit al Jardín Derecho. Viene el giro de Carlos González al home play, entra de cabeza Kike Hernández, 6 de la jugada, 5-0 ganando los Dodgers. Estaba tomando muy buenos turnos Walker Buehler, no me sorprende que salió el batazo el séptimo de la temporada para él, produciendo la primera carrera en su carrera profesional. Kenley Jansen en el montículo lanzamiento, viene, batazo al Jardín Izquierdo, lejos, la pelota se va, se va, se va y ahí está la ración de cuadrangulares que permite Kenley Jansen. Al primer lanzamiento, cuadrangular de Norán Arenado, salva a su equipo de la vergüenza de una blanqueada. Un aficionado devuelve la pelota, bateada de cuadrangular, desde el pabellón del Jardín Izquierdo. Un lanzamiento cuadrangular de Arenado, número 38 del ano, del año 110 impulsados. Listo, Jansen, lanzamiento, viene, batazo al Jardín Central Derecho, nadie está por allí, la pelota se va, se va, se va y despídela con un beso. Segundo cuadrangular de los Rockies aquí en el noveno episodio. No hay outs, se acercan los Rockies, 5 a 2 el marcador. Listo, Jansen, lanzamiento, viene, le tiró. Y los Dodgers son campeones de la división occidental de la liga nacional. Han doblegado a los Rockies de Colorado, todo el equipo desde el banco, todos están allá, felicitándose en el montículo. Vienen todos los relevistas desde el bullpen. Hermoso desfile de peloteros de los relevistas, formando una milia extensa desde el bullpen hasta el montículo. Los festejos, los abrazos, las felicitaciones y el público también felicitándose uno a otro por este éxito final de los Dodgers de Los Ángeles. Que salvan el primer escollo, coronándose monarcas de su propia división, la división del oeste. Fue necesario un juego extra para determinar al campeón de la división del oeste. Decretamos a los Dodgers como los monarcas de la división del oeste de la liga nacional, derrotando aquí a los Rockies de Colorado, con pizarra final de 5 carreras por 2. ¡Gracias!